Llevo ya 7 meses aproximadamente utilizando la P3208 de Axiom y aquí les traigo mi segundo video porque ya hicimos un video presentando todas sus funciones y todo eso pero no es lo mismo sacarla de la caja que utilizarla y ha estado por mi mesa de trabajo durante más de 7 meses así que es hora del segundo video y si le estás pensando en comprar es mejor que lo veas Así es cracks, bienvenidos a otro video más de herramientas y un café aquel aquello que teníamos hace mucho tiempo, hace mucho tiempo donde hacíamos reviews de muchas herramientas hoy hacemos pocas, ¿por qué? porque hay demasiadas y yo sigo usando lo mismo entonces es como que, o sea, bueno, déjenme en los comentarios qué otra herramienta le gustaría pero bueno, hablando de esta herramienta, yo la cambié por lo que era mi fuente Corad o mi fuente Sunshine porque pues me mandaron esta y la verdad había visto muchos reviews de esta herramienta en donde pues la recomendaban muchísimo y yo la quise probar yo a veces soy un poquito como más práctico con respecto a lo que son las fuentes de poder pero esta me entregó varias cositas de que de repente yo no tenía en otras fuentes de poder y entonces eso me estuvo gustando en este video vamos a ver tres cosas que me gustan de esta herramienta y tres cosas que la verdad no me gustan de esta herramienta tampoco es una herramienta tan barata, yo creo que anda esta herramienta como por unos 150 dólares si no me equivoco, no sé, no se acuerdan ustedes vamos a pasar acá, 150 dólares en China ¿verdad? entonces trae muchas opciones, traen para cargar la batería traen para utilizar la de short killer trae varias, varias cositas que la verdad a mí me gustó muchísimo entonces aquí les va primero tres cosas que no me gustan de la P3208 la primera cosa que no me gusta de esta herramienta es el software he peleado con lo de Axiom, les he dicho que mejoren lo que es el software pero hay algo en específico del software que no me gusta ¿verdad? si nosotros pasamos acá entonces esto es para conectarla y tratarla de actualizar no sé si existe alguna actualización ahorita yo creo que no pero aquí si le damos en current ¿verdad? aquí donde dice device aquí de repente aparece y de repente no aparece ¿verdad? entonces yo lo que hago algunas veces es encenderla y volverla a apagar apagarla y encenderla y entonces de repente pues aparece aquí y ya la puedo conectar ¿verdad? entonces ¿qué es lo que no me gusta de este software? lo que es el monitor para el boot cable ¿ok? acuérdense que esta herramienta, esta herramienta en esta parte de acá nosotros podemos conectar los cables para bootear ¿verdad? para encender los equipos entonces yo esto lo expliqué en el video anterior si usted quiere ver más especificaciones de esto les recomiendo ver el primer video entonces esto trae acá algo que se llama bootline ¿verdad? esto de acá entonces nosotros le damos clic ahí en bootline y si se dan cuenta ahorita tenemos 4.3 voltios y 4.5 amperes esto se puede manipular a lo que nosotros queramos nosotros simplemente presionamos creo que dejábamos presionado y esto enciende ¿verdad? esto empieza a encender ahora esto está normal el teléfono ahí enciende y todo normal pero ¿qué no me gusta? esto, esto es horrible esta gráfica esta, vamos a darle esto para acá esta gráfica esta forma de ver la gráfica la verdad a mí no me gusta yo sé que son cositas pero pues uno está acostumbrado de repente a la Power Z y entonces pues yo soy feliz con la Power Z entonces a mí en lo personal no utilizo esa gráfica aunque la quisiera utilizar les he dicho a ellos miren mejor en esta gráfica porque la verdad no tiene tantos muestreos por segundo como lo tiene lo que es la Power Z la Power Z nos da como una gráfica un poquito más detallada entonces por eso a mí me tocó hacer un pequeño adaptador aquí para poder conectar mi Power Z entonces fíjense lo que yo tengo acá lo que yo tengo acá es tengo unas bananas negativas y positivas y lo tengo conectado a un USB así, ¿verdad? así, listo y luego tengo lo que es mi Power Z la viejita, ¿verdad? esta y luego tengo esto un USB y aquí le tengo dos bananas ya les voy a explicar por qué lo tengo así ¿ok? ya les voy a explicar por qué lo tengo así entonces yo lo que hago es que esto las bananas las conecto aquí en negativo y positivo acuérdense que esta herramienta tiene una opción que si nos salimos acá tiene una opción que se llama DC ¿ok? DC Output entonces si nosotros regresamos a DC Output acá entonces nosotros yo aquí la tengo configurada en 4.2 y 5 Amper entonces esta es esta salida entonces es como que si fuera mi fuente ahora bien yo hago doble trabajo y sí solo por conectar lo que es la Power Z pero entonces yo acá esto, ¿verdad? ya conecto acá conecto acá y conecto esto acá entonces ¿qué tengo yo acá? tengo la Power Z esta va a ir a la computadora y acá tengo como las salidas entonces yo acá puedo conectar varias cositas entre ellas por ejemplo puedo conectar esta de Kianli que es la que estoy utilizando actualmente y la conecto acá sin ningún problema acá ¿verdad? la conecto acá y ya tengo esta aquí para poderla funcionar con todos sus cables y la Power Z en medio si no quisiera ocupar esta hay veces que no quiero ocupar esta o estoy haciendo otros trabajos entonces puedo ocupar esta la de los dos HUL la que no trae botón para encenderlo y como solo la conecto acá ¿verdad? simplemente acá ¿verdad? y listo esto ya puedo yo conectarlo solo lo que es el pin de la batería y siempre lo que es la Power Z en medio entonces punto negativo para esto la gráfica en lo personal Edgarito opinión sincera de Edgarito la gráfica está fea no está tan detallada como lo que estábamos acostumbrados a la Power Z tengo amigos que la utiliza no hay nada en contra de eso pero ese sería mi primer punto en contra de esta herramienta punto en contra número dos ¿ok? que es algo que también usted va a decir este Edgar si se queja por todo pero bueno son cositas que la verdad lo hago porque pues son herramientas que nosotros ocupamos en el día a día y es que no trae lo que es el cargador wireless entonces yo que fácil fuera que yo solo pusiera mi teléfono acá y esto cargara esto no no es para que cargue mi teléfono sino que me sirve mucho para cuando estamos haciendo diagnóstico de carga ¿verdad? ustedes saben que cuando un teléfono no carga por USB pero si carga en wireless entonces nosotros como ahí ya tenemos un prediagnóstico ¿no? entonces a mí me hubiese gustado que esto trajera lo que es wireless charger entonces yo tengo que tener otro acá a la mano ¿verdad? simplemente para utilizarlo cuando quiero diagnosticar un teléfono de carga así de una manera más fácil es algo que pues no se le puede agregar o tal vez algo no sé alguna conexión de repente se le pudiera agregar algo pero es algo que la verdad me hubiese gustado que esto lo tuviera para ahorrarnos pues un cable mal ¿verdad? y esto es el punto número dos que la verdad es algo que lo comento porque en dado caso lo llegamos a necesitar punto número tres la verdad el punto número tres lo estaba pensando y decir ¿qué otra cosa le encuentro a esto para hablar? y la verdad no lo encontré la verdad son pocas las cosas que no me gustan de esta herramienta y si se dan cuenta son cosas muy muy delgarito pero la verdad son más las cosas que disfruto de esta herramienta que lo que es cosas que no disfruto así que el punto número tres lo vamos a dejar vacío y lo vamos a dejar para que usted escribe en los comentarios si usted la tiene que hay algo que no le gusta ¿verdad? porque pues yo sé mis opiniones pero quisiera saber también las de ustedes ahora vamos con las tres cosas que en realidad me gustan de esta herramienta y la número uno algo sencillito es la forma de cómo se ve en nuestros talleres que es algo que se ve muy bien muy estético no hace ruido y tiene un tamaño excelente o sea yo la coloco ahí y se ve se ve muy bien en nuestros talleres algo estético que no tiene nada que ver pero si andan buscando eso también es algo que se va a ver muy presentable en su mesa de trabajo razón número dos que disfruto de esta herramienta es esta opción que si nosotros la ponemos por acá se llama esta SC Repair ¿ok? esta de acá es como que si fuera una short killer ¿ok? solo que esta short killer yo cuando hice el video decía que solo se podía 8 amperes pero la verdad esto se puede más ¿ok? entonces esto da más ahora estos voltios y el amperaje y la potencia que serían los watts van a estar dependiendo a lo que es el corto entonces cuando yo quiero encontrar un corto simplemente lo que hago es que entro a esta opción ¿verdad? coloco aquí mis puntas de mi multímetro y con esto encuentro un corto en BCC Main Edgar pero vos has dicho que no recomendás la short killer sí y no el problema con la short killer es que hay que saber en qué momento inyectar y cuánto tiempo y en qué línea ¿verdad? entonces si yo quiero inyectar algún voltaje por ejemplo 1.8 en otro lado no utilizo esta opción aunque la pudiera utilizar configurando el voltaje pero es más fácil si nos vamos acá y acá donde dice donde dice DC Output lo pongo ahí entonces aquí tengo tres memorias para poder jugar ¿verdad? entonces aquí ya nuevamente conecto en esta parte de acá y con las puntas inyecto tensión entonces la facilidad que esto me da para inyectar tensión también es algo que me gusta mucho y que en algunas ocasiones lo he utilizado para reparar algunos teléfonos con algún corto o encontrar algunos cortos en las líneas punto número 3 que esto es contradictorio a lo que decía en un inicio es el software pero en un aspecto yo que grabo videos el software pues si ven ahorita por ejemplo no está detectando nada a pesar que la tengo conectada al wifi no lo detecta pero algo que utilizo hoy en día es mostrar cuando un teléfono está cargando o no o algún dispositivo esto me ayuda mucho para prácticamente pues mostrarlo en un video ¿verdad? y lo pudiera hacer con la PowerZ sería un poquito más trabajoso y otro cable sin embargo pues esto está conectado al wifi cuando funciona pues se conecta y sin ningún problema ¿verdad? entonces esto es algo que también lo estoy utilizando hoy en día en especial yo que grabo contenido número 4 ya nos pasamos de los 3 algo que utilizo mucho es los protocolos de carga acordémonos que esta trae acá lo que es el PC el PD y el QC ¿verdad? que son los protocolos de carga rápida y el USB normal entonces esto acá si yo me voy a donde dice Fast Charging ¿verdad? yo acá lo conecto y puedo ver cómo se activa el protocolo de carga rápida ¿verdad? entonces aquí está cargando y si se dan cuenta ahí dice PD3 ¿verdad? PD3 PD3.0 y está cargando ya 20 watts ¿verdad? entonces eso me ha gustado a mí ¿por qué? porque en algunas ocasiones pues yo necesito saber si la carga rápida de algún celular está funcionando y entonces lo hago con esta sin tener que tener un cargador de carga rápida y ni nada de eso ¿verdad? entonces esto me ha facilitado mucho de hecho esto esta herramienta la he utilizado hasta para encender lo que son MacBooks y cargar lo que son MacBooks de las que ya vienen con el tipo C la verdad este es un video bastante corto porque no es un video donde estoy mostrando todas las especificaciones que trae esta mostré un par de cositas que son como las que más utilizamos esto trae para calibrar baterías creo que ahorita le acaban de meter otra actualización con más cositas pero la verdad si están pensando en comprar una Power Supply que tenga un par de opciones más como lo tiene esta yo siento que por el precio vale la pena porque nos está entregando más cosas que una simple prácticamente Power Supply esto tiene más cosas ¿verdad? y también pues le pueden sacar provecho a algo que yo no lo utilizo que es esto ¿verdad? que es encender los teléfonos y tener una gráfica aunque la gráfica pues no es tan llamativa como yo quisiera pero es algo que funciona es algo que lo pueden utilizar a mí simplemente pues como que estoy un poquito acostumbrado a lo que es la Power Z y por eso pues es lo que yo me quejo así que siete meses después seguimos utilizando esta herramienta yo creo que va a estar ahí en mi mes de trabajo por mucho más tiempo hasta que de repente saquen alguna nueva actualización con el Wile Charger que sería por lo único que yo cambiaría esta y aquí lo tienen me gustaría saber en los comentarios qué piensan con respecto a esta Power Supply la tienen la comprarían o simplemente ven que no es necesario nos vemos en otro video de herramientas y un café bye